No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien nace la verdad, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien nace la verdad, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Música Verás como duele perder tu amor, Dios te llamas mi corazón. No sé si puedo poder amar, porque te he dicho el amor que él pude dar, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien nace la verdad, como la flor. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien nace la verdad, como la flor, con tanto amor, me diste tú. Amén. 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 Amén.